Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Arrancó la campaña Venezuela, Maduro o el cambio? Al fijarse el 28 de julio como fecha para las elecciones presidenciales de nuestro país, esta expresión recobra vigencia ante el mayúsculo reto que esta convocatoria implica para los diversos factores de la oposición. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Gracias. La tan cacareada fecha electoral que desde el principio de año pregonaba a Maduro y su equipo llegó y será el 28 de julio. Por supuesto, y respetaron los lapsos de rigor de los ocho meses que se requieren para organizar un proceso de esa magnitud y rayaron el acuerdo de barbaos de poner la fecha en el segundo semestre de 2024, sin duda el mejor escenario para Maduro y de paso, como todo opresor, pone las condiciones. Ha llegado la hora, así dice una canción del cantante puertorriqueño Tito Rodríguez y la recordamos porque al fijarse el 28 de julio como fecha para las elecciones presidenciales de nuestro país, esta expresión recobra vigencia ante el mayúsculo reto que esta convocatoria implica para los diversos factores de la oposición y no hay tiempo que perder. La campaña arrancó. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Solano, escritor, poeta, director de la serie documental La Peste, que el devenir de la información nos ha retrasado este capítulo del que vamos a hablar hoy. Aunque antes vamos a referirnos a otras cosas. Gustavo, como siempre, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros. Igual, es un gran gusto. Escuché tu introducción, como siempre, con mucha admiración, pero quiero emplear este espacio también para celebrarte a ti, Dania, celebrar a Nitu, Pérez Osuna, a celebrar a Ibellice Pacheco y a tantas otras periodistas venezolanas que han mantenido el rigor por la verdad, que han expresado de manera muy inteligente, muy lúcida y crítica el horror que estamos viviendo. Porque se dice fácil, pero ser acusada o ser humillada o ser insultada por un tirano como Nicolás Maduro es sin duda alguna una insignia de moral que las eleva en esta pradera invernal que vive Venezuela. Y no por el cliché de que la mujer sea una flor, pero ustedes son la flor en este desierto venezolano de incertidumbre, de duda, de miedo, de frustración. Y yo celebro, yo creo que, Dania, este es el siglo de la mujer. Estoy convencido de ello y no lo digo de manera demagógica. Creo que el espíritu de la civilización está muy golpeado y la mujer madre ha llegado para curarlo y renovarlo. Creo que muchos de nosotros tenemos que aceptar esa realidad con humildad y ofrecer nuestro servicio para este abono secular que tenemos por delante. Pero te aplaudo, Dania. Ya sabes, mi admiración, mi hermandad, mi cariño, obvio. Yo sé que hay que reconocer la labor de otras grandes mujeres, pero me atrevo a mencionarte en tu programa porque tú no lo harás, porque los venezolanos y las venezolanas te estamos muy agradecidos, querida. Gracias y hay que seguir. Mujer bella es la que lucha por sus ideales. Por eso es que la mujer venezolana es bella. Gracias, Gustavo. Gracias por tus palabras. Ahora, no siempre es fácil recibir estas palabras. Refiere Gustavo para que entienda en nuestra teleaudiencia. Ayer Nicolás Maduro hacía referencia a mis colegas, y bella y sepacheco, ni tú, perejos una y mi persona, en su programa. Hablaba muy molesto sobre nosotras y lo que hemos escrito o dicho en relación a los actos públicos de Nicolás Maduro y a la poca gente que estos actos no son actos. Es cuando nos han dicho que llega a algún lugar y sale la gente y sale en cantidades y lo aplaude. Y hemos referido que esto no es así, que hay una diferencia entre el pueblo venezolano que acompaña a Maduro en algún momento o el que puede acompañar a María Corina Machado. No es por decirlo, simplemente mostramos imágenes y esto ha provocado un gran malestar. Y ayer nos hizo el honor de mencionarnos, hablando de nuestro odio por Venezuela. Nada más lejos de la verdad. Creo que todas tenemos un profundo amor por Venezuela. Extrañamos cada día a nuestro país. Nos encantaría regresar y lo mantenemos vivo en esta lucha por el retorno a la democracia y a la libertad. Así que gracias por tus palabras. Quisiera hablar y no odiar en un día como esto, como el de hoy, Gustavo, a las presas políticas en Venezuela. Que son muchas, son varias. Y han sido muchas también en el pasado que de manera muy atroz han tenido que sufrir la realidad que ha impuesto, la realidad política que ha impuesto el régimen chavista. Esto tampoco es lugar común. Vamos a ver en el episodio de Injusticia, como desde mucho antes o desde empezando el gobierno de Hugo Chávez, cómo se fue configurando un sistema legal, un sistema de justicia que permitiese atrapar sin juicio, encarcelar sin juicio, en algunos casos torturar de manera salvaje, incluso asesinar a los presos. Y hay muchas mujeres, recordemos el caso de la jueza Fune, que es paradigmático, ¿no? Ella toma una decisión que no le gusta al tirano y el tirano la encarcela de manera absolutamente arbitraria. Pero eso es una práctica, Idaña, que no es nueva, lamentándolo mucho. Tenemos muchos conocidos que han pasado por ese drama y ahorita tenemos a otras más. Hablamos de Rocío Sanmiguel, que es un caso bastante, no solo emblemático, sino enigmático, porque nadie se explica que a una persona como ella la quieran encarcelar sin juicio, sin pruebas, sin nada. Y uno termina entendiendo, Idaña, el metamensaje que hay detrás de eso. Y el metamensaje que hay detrás de los insultos a ti, a Ibellice y a Nitu, y es tratar de intimidar a la mujer, tratar de intimidar a María Corina Machado, tratar de intimidar a Magalí Meda, tratar de intimidar a todas esas heroínas que, sin importarle las consecuencias, están levantando la voz, se han levantado de sus butacas y han salido a dar un grito de libertad y democracia en Venezuela. Entonces, ahí en el episodio se observa con absoluta claridad y transparencia cómo esto es algo que se instaló. Esto no era así. Y es importante que nuestros amigos de América Latina, de Colombia, de Chile, de Argentina, de México, entiendan que este horror que estamos viviendo fue diseñado. Y lo que se vive en Venezuela, que a quien sea lo pueden meter preso, que nadie puede decir lo que estime, es algo completamente novedoso en las prácticas políticas venezolanas del pasado. Entonces, bueno, sí, algo que no cambiará, Idaña, no cambiará. Esto es importante. Así como el presidente Millet dice, no hay plata, nosotros decimos, no cambiará el sistema de justicia de Venezuela mientras los tiranos permanezcan en el poder. No cambiará. Vamos a compartir con nuestra teleaudiencia ese capítulo, es el capítulo número 6 de la peste, que se refiere precisamente, lo acaba de decir Gustavo, a la injusticia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.